Hola, soy Elena García Testal, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y me voy a encargar de explicaros la lección primera del módulo 6 relativa al procedimiento de negociación del convenio colectivo. La primera observación que quiero haceros es que únicamente voy a referirme al convenio colectivo estatutario, es decir, aquellos a los que se refiere el título tercero del estatuto de los trabajadores y que voy a referirme a tres preceptos del estatuto, el artículo 88, el artículo 89 y el artículo 90, pero quiero resaltaros desde ya que es importante tener atención a lo que establecen estos tres artículos, pues un incumplimiento de las normas de procedimiento que establecen conduciría a la nulidad del convenio colectivo. En consecuencia, no voy a referirme al procedimiento de negociación del convenio colectivo extraestatutario. Este es el esquema que vamos a seguir en esta elección primera. Nos referiremos a todos los puntos que aparecen en la diapositiva. ¿Quién tiene la iniciativa para promover la negociación? ¿Cómo se establece en la contraparte un deber de negociación y en ambas partes un deber de negociar de buena fe? Que se establecen algunos plazos, sobre todo para el inicio de la negociación y la necesidad de establecer un calendario. Que se constituye la comisión negociadora para en la que participan aquellos a los que ya se ha hecho referencia en el módulo tercero de este MOC y que cómo es posible alcanzar acuerdos en el ámbito de la comisión negociadora. Finalmente, haremos referencia a algunos trámites posteriores que también afectan a la validez del convenio colectivo. Por último, para acabar este apartado, es necesario recordar que la iniciativa de promoción puede coincidir con la denuncia de un convenio colectivo vigente. En este caso, deberán coincidir hacerse simultáneamente el escrito de promoción de la negociación y el escrito de denuncia. También es necesario recordar que ese escrito de comunicación a la contraparte deberá también reenviarse a la autoridad laboral para su registro, aunque en este caso el incumplimiento de esta obligación puede ser subsanable cuando se registre el acuerdo obtenido en la comisión negociadora. Muchas gracias. Gracias.